Al salir del metropol, íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar?, ¿a qué apurar? Allí, dichosos, no nos dejábamos estar, todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo, poético y puro, llegaba el mozo, ¿qué van a tomar?, ¿y qué van a tomar?, entonces lo mirábamos de medio lado, con el desdeño de los soñadores, y con el junte, apenas murmurado, ella volvía a colgar cortinas de colores, y en la pared de un sombreado, con londrinas de yeso, y otros primores. Al salir del metropol, íbamos a un bar, allí, con londrinas de yeso, dichosos nos dejábamos y otros primores. Todo era diáfano, con londrinas de yeso, y otros primores, llegaba el mozo, ¿y qué van a tomar?, ¿y otros primores? Entonces lo mirábamos de medio lado, con el desdeño de los soñadores, y otros primores, con londrinas de yeso, con londrinas de yeso, y otros primores. Con londrinas de gesso y otros primores 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 Con londrinas de gesso y otros primores